Fran Más Televisión Un aplauso para Quique Ruiz 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 Somos diferentes, mejores que antes Ya son nuestros todos los besos Llegaremos de sexo todos los portales Y no hace falta que vuelvas Indicando hilos no ventas Mi movida solo va contigo Hace tu boca, jugando tu ombligo Y no hace falta que vuelvan Luces, coches, te choque en la feria Donde todo parecía más dulce Donde siempre era la primera Y no hace falta que vuelvan ¡Vamos a la planta! Y no hace falta que vuelvan Llegaremos de tu boca, jugando tu ombligo Y no hace falta que vuelvan ¡Muchas gracias! Me voy a hacer una encerrona aquí, Kike Ruiz Porque hay una canción a mí que me gusta mucho Seguro que a muchos padres, a mucha gente que está aquí también De Mecano, La fuerza del destino Que hizo una versión ¿Os haces una capelita de un poquito de esto? Hacemos el final de esa canción A ver cómo lo cantamos A ver, en acústico A ver vosotros Pues un abrazo y un fuerte aplauso para Kike Ruiz Franmas Televisión Arroba Franmas TV